Las sequías favorecen los incendios en los bosques y sierras. Una sola chispa puede desatar el caos. Por eso en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Es tarea de todos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro, ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Fuerte, Coahuila es. ¡Gracias!